Esperamos por ella, ahora está bien, y dieron la salida y se fueron a la lucha, Irma María abrió el arrancadero, pero a la parte de adentro Pitoniza, viene dominando cuando rompen hacia la primera curva, Pitoniza despega un cuerpo, Irma María afuera ubicada en el segundo lugar al Pescuezo, en el tercero adentro Entendida, dos en el cuarto Escaramuza, dos en el quinto Melisa N, en el sexto, a unos tres cuerpos detrás corre Fantosmia, y última un cuerpo Concepcionaria, hay siete cuerpos del primero al último, y cuando van entrando ya a la recta de las cuadras, Irma María viene adelantando a la parte de afuera y pasa a dominar, cerca ya del poste de los mil metros, Irma María domina por medio cuerpo, Pitoniza en el segundo a medio entre ejemplares, Entendida corre tercera, al Pescuezo en el cuarto a la parte de afuera Escaramuza, primer parcial en 26.72, van ahora, Acercándose al poste de los 800 metros, Irma María tiene medio cuerpo en la delantera, adentro en el segundo Entendida le pone presión, a un cuerpo en el tercero, adelanta bien a la parte de afuera Fantosmia, del tercero pasa al segundo y del segundo pasa al primero, cuando entran en los 550 Fantosmia domina por cabeza Irma María al centro, vuelve a la delantera, en los 500 Irma María Domina por el pescuezo adentro, Entendida vuelve al segundo, a un cuerpo, cuerpo y medio, Fantosmia ahora se aleja tercera, están terminando de girar la curva, entran a la recta final, afuera Irma María domina por cabeza, Entendida Adentro no se rinde, está incómoda en el riel, pero dando la pelea, a 200 metros para el final, Entendida adentro, Irma María afuera, Irma María vuelve a dominar por el pescuezo en los últimos 100 metros Irma María se despega en los 50, tiene cuerpo y medio, para el segundo Entendida y se acabó el evento, victoria, para Irma María gana por poco más de dos cuerpos Entendida llega segunda, tercera Melisa, N, cuarta Escaramuza, luego Fantosmia más atrás, Pitonisa y última Concepcionaria Gracias por ver el video